Fue Maracá para el Día del Niño Jugamos ¿A qué jugaron? A un carferero Hola Y ahora él Nos vamos a dar bien a todos Recreo, que como le hemos dado el nombre que le hemos puesto a esta maravillosa celebración Que es un espacio que está dentro de la educación, el recreo Pero que es a la vez un espacio donde el entretenimiento se combina con lo educativo y con los valores Para mí es algo increíble porque ver tantos niños, ver que se divierten, ver la sonrisa Para mí personalmente me genera mucho amor Y la idea es integrar a cada alumno, a cada niño, a los distintos juegos y actividades en las que se están desarrollando hoy Como bien lo dicen, es un recreo de toda la mañana donde los chicos pueden disfrutar y festejar, integrarse para el Día del Niño Un hermoso día, muy emocionante con los chicos, muy lindo, hermoso, la verdad que no tengo palabras Tiene un carácter fuertemente inclusivo y fuertemente provincial en todo el aspecto O sea, aquí ha habido 4.000 niños de todo Tucumán Estamos festejando el Día del Niño Venimos con los profesores del comedor Don Bosco Me estoy pasando re bien y hicimos muchos juegos que se llaman el pescadito, pintarse la cara, sacarse fotos Este es el ministerio que estamos construyendo, un ministerio de los niños y de los jóvenes Para eso, día a día avanzamos un paso más y este indiscutiblemente ha sido un paso en esa dirección Bueno, recreo no es ni más ni menos que la oportunidad de garantizar los derechos del niño El derecho al juego, que es el derecho que más describe al niño en su condición de niño ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!